Con el calentito, con el calentito, mira que se ve, mirala como se mueve Con el calentito, con el calentito, con el calentito Porque me voy a llamarle a pegar un patinito Con el calentito, con el calentito Y con mi vida me casen un poquito Con el calentito, con el calentito Eso que está bueno, eso que está rico Con el calentito, con el calentito Juega la aventura, bajen hasta el pico Con el calentito, con el calentito Tú haces patito, baile yo bonito Con el calentito, con el calentito Que me canta mal, eso se vaya mucho Con el calentito, con el calentito Con el calentito, con el calentito Que me canta mal, eso se vaya mucho Con el calentito, con el calentito Tú haces patito, 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 tú haces patito, tú haces patito ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Yo soy un muchacho y no tengo mamá Lo que pasó con mamá y papá Pero yo quiero, yo quiero, no voy a robar Lo que pasó con mamá y papá Oye, pero Ahora Larga, larga, larga Oye, pero Y a poquito Y por la tarde Obrá su chimeña Por la chimenea de una cocina Lo que pasó con mamá y papá 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 Yo quiero, no voy a robar Lo que pasó con mamá y papá 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 Lo que pasó con mamá y papá